Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta Maldini, ¿cómo la ves? El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada. Y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo, tanto para atacar como para defender. Es lo que se conoce como un box to box. Es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio entre liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque. ¡Comienza el encuentro! Jason Murillo Busca una buena jugada Busca el desmarque con un pase largo Coutinho Está haciendo de las suyas por la derecha a saber lo que trama Se las ha apañado para conseguir ¡Salta con potencia! Buena sincronización, buena colocación Más remate El remate no ha sido todo lo limpio que podía ser Me parece a mí que buscaba más la potencia Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Filipe Coutinho Depay Y vuelta a empezar Ese marcaje lo obligó a retrasar Balón atrás No le queda la otra Balón arriba ¡Qué oportunidad! La falta es clara Pero no sé si es dentro o fuera del área Ha señalado penalti ¡Pena máxima! Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta Marca y hace el 1-0 No ha dudado ni un segundo Lo ha tirado con absoluta y total confianza No seог produits Una blir cetera ¡Más remate! Se puede hacerse para no la scary ¡Me gustaba ya! 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 ¡No se puede empezar mejor! Jason Furillo Han pasado 15 minutos Su rival bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así el 1-0 Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás ¡Nolito! Ahí va un balón en largo Depay Memphis Depay ¡Oportunidad de remate! ¡Ah! Parece que estaba adelantado Y el portero la manda lejos Están apostando claramente por abrir el juego Depay No desperdicia la oportunidad Están en un claro momento de inspiración En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para montar una jugada de contragol ¡Es su segundo gol del partido! 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 El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. El Celta de Vigo trata de crear juego. Hugo Mayos. Aspas. Avanza junto al lateral del área. La controla Aspas. Un balón para Rubito. Prueba el disparo. Quiere subir el ritmo. Ricky Puts. Jordi Alba. ¡Qué buen juego de pies! Bien, intenta buscar el centro. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Bueno, si bien su porcentaje de posición es alto, eso es verdad, no consiguen crear ocasiones de peligro real. Abre el campo. Jordi Alba. No, está perdiendo la pelea. Hace largo arriba. Despeja como puede. Ricky Puts. Una lección de juego combinativo. ¡Pueden! ¡Lo intenta! ¡Menuda atajada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Ha sabido leer la jugada. Balón arriba. ¡Tiene que tira! Jordi Alba ¡Uy, uy, uy! ¡Anda el quinto pino! ¡Ahí va el centro! ¡La controla Felipe Coutinho! ¡Ahora que tiene el balón, puede preparar el disparo! ¡Con este buen disparo, llegamos al final de la primera mitad! Bueno, dos goles de ventaja no son poca cosa, ¿eh? Pero es que tampoco hemos visto en el rival ninguna señal de que vaya a darle la vuelta a la tortilla, de que vaya a poder. ¡Vamos con el segundo tiempo! Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios. ¡El Barcelona trata de buscar esa chispa! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Nolito Hugo Mayo Buena posesión y circulación de pelota, pero no crean sensación de peligro. Denis Suárez Pase en profundidad a Nolito ¡Sesan salta para Rimenta! Buen centro, pero no tan buena definición. Bueno, el marcaje es un desastre, sí, pero no ha pensado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas, la defensa no ha hecho nada de nada. ¡Coutinho! ¡Coutinho! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Fran Beltrán! ¡Néstor Araujo! Y llegamos al minuto 60 Bueno, con la ventaja en el marcador, puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Jordi Alba Y ahí está el destinatario de ese pase Depay ¡Posición correcta! Desde ahí debe intentar centrar Ha interceptado el pase El Celta de Vigo trata de crear juego Jason Murillo O tan por retrasar esa pelota Balón largo hacia adelante La devuelve hacia la medular Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios, ¿ves? Ya te lo decía yo Sí, bueno, me extraña que lo hayan dejado chutar tanto antes de darse por el ruido Es que lo veía venir hasta un ciego La recibe Supera la defensa y avanza Lanzamiento de falta para el Barcelona A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad ¡Coutinho! 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 La manda bien lejos para alejar el peligro Busca una buena jugada Retrasa La defensa los estaba esperando y anularon todas sus opciones La pelota encuentra bien a su destinatario El árbitro pita Y señala falta Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía Y aparece para despejarla El Barcelona trata de crear juego Retrasa el balón para volver a empezar Ha bajado muy bien a defender Los equipos... ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado ¡Falta! 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 ¡Pase de cabeza contra un muro! ¡Gran fuego de toque! Jordi Alba. El Barcelona sigue ganando por dos goles. Está cerca de llevarse el partido. Hugo Mayo. ¡Balón en largo! Jordi Alba. Ricky Puch. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Pueden tener una buena ocasión! Denny Suárez la manda arriba. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Pusieron la pelea de los pequeños y la calidad de los grandes para ganar este partido. ¡Completo encuentro de principio a fin! ¡Como definiría!